¡Corrijan los planos! ¡Aven esas luces, sonidos! ¡Atención todo el mundo! ¡Alejandro Romay! ¿Cómo está, Marcelo Hugo Tirelli? Ante todo, Alejandro, antes que nada, acaba de vender Canal 9, Alejandro. Le mando un beso grande, felicitaciones, 200 millones de dólares, vendió Canal 9. No, lo he prestado nada más, no lo pienso vender. El canal es mío, querido Marcelo Hugo, nunca lo voy a entregar. ¿200 millones de dólares? Sí. Bueno, lo vendo, listo, no le rica un problema. Alejandro, Alejandro, lo queríamos felicitar, desearle, no sé qué va a hacer de su vida ahora, después de que se va de Canal 9. Estás hablando con el nuevo dueño de esta emisora. Más respeto, Pineri, si querés seguir con el programa en el aire, del cual es una idea mía y me robaste hace mucho tiempo. Bueno, después lo vamos a charlar, Alejandro. Lo charlaremos luego, corrija el plano, corrija el plano. Perfecto. Lo queríamos saludar, Alejandro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, nos estamos viendo, estoy chequeando todo acá. Perfecto, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!